Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, el equipo está bien, estamos trabajando fuerte, llevamos ya tres empates seguidos, pero yo creo que el equipo está con muchas ganas, está haciendo buenos entrenamientos con mucha ilusión y tenemos ya ganas de que llegue el fin de y podamos hacer un buen partido. Sí, hemos tenido resultados muy variados al principio. Yo creo que haciendo muy buenos partidos igual no hemos conseguido todos los puntos que mereciéramos, pero bueno, tenemos que seguir trabajando y hay que intentar conseguir ahora buenos puntos para que luego al final no estemos tan justos como el año pasado e intentar estar más tranquilos para poder, sobre todo, hacer nuestro juego más tranquilos, con más confianza y a seguir adelante. Sí, está claro, somos un equipo filial y lo importante es que crezcamos como jugadores para luego poder ayudar al primer equipo y para eso hay que entrenar muy bien, hay que seguir mejorando día a día y la competición también nos ayuda a seguir creciendo y hay que intentar competir bien, aunque el resultado no sea lo más importante, pero sí que es verdad que es importante competir y aprender a ganar para luego arriba estar preparados. Sí, yo creo que sí, ganamos el primer partido, luego ya a partir de ahí no hemos ganado, un par de empates y una derrota y bueno, creo que hemos hecho buenos partidos y igual no hemos estado muy acertados, sobre todo en las áreas y eso nos ha perjudicado y no hemos conseguido la victoria, pero yo creo que eso, que es importante, volver a jugar bien en casa y conseguir victorias para que así encima los rivales pues vengan con un poco más asustados, ¿no?, a Zubieta. Sí, el Toledo ahí está, está tercero, o sea, un equipo hecho para el playoff, seguro que encima vienen crecidos porque están ahí arriba y pues eso tenemos que darlo todo, jugar como nosotros sabemos y intentar conseguir los tres puntos. ¡Gracias!